Y el que ya se nos puso flamenco es Gerard Piqué porque prohibió en las discotecas poner canciones de Shakira cuando sale de fiesta con Clara Chia. Así es, el ex defensa del Barcelona haría hasta lo imposible para evitar las burlas con algunos de los temas que le dedicó la cantante colombiana. Bienvenidos sean al canal que les cuenta la pura neta, esto es La Neta TV. ¡Comenzamos! Aunque se señaló que Shakira y Gerard Piqué habrían decidido terminar con las indirectas y el plan mediático, pleito, tras su ruptura, todo indica que los fanáticos están dispuestos a hacerlo pagar. Claro, queremos que pague por la infidelidad con la estudiante Clara Chia Martí al corear cada uno de los temas que la colombiana les ha dedicado, todo sin importar el lugar en el que el ex futbolista se encuentre, algo por lo que él decidió tomar medidas drásticas para evitar incomodar a su nueva pareja durante los días en los que salgan de fiesta. La decisión la habría tomado el ex defensa del Barcelona, luego de la fiesta de la Kings League, en la que presentes corearon el nombre de la Barranquillera. Además, en el lugar se escuchó Waka Waka, que fue la canción oficial del Mundial de Fútbol en Sudáfrica, donde se conocieron y comenzó su romance hace más de 12 años. Esto molestó al también empresario que la remetió contra los presentes y no pudo ocultar su incomodidad. Un programa español reveló que el ex futbolista habría exigido al DJ de un conocido club nocturno en Málaga, España, que no se escucharan canciones de Shakira mientras él estuviera en el lugar acompañado de su novia Clara Chia. Además, uno de los presentes reveló que Piqué habría reservado uno de los espacios VIP para no tener contacto con otras personas, a quienes al llegar les negó una fotografía. Él no quiere echarse fotos con nadie. A Piqué le he dicho, oye, una foto porfa, y me ha mirado con una cara de asco, fatal. Todos los demás de la Kings League echándose fotos con la gente y tal, súper simpáticos. Nadie se podía acercar a Clara Chia y a Piqué. Era como máxima seguridad. Y todos los porteros de la discoteca estaban pendientes de él, reveló una persona presente en dicha discoteca al mencionado programa. También se indicó que al ver a Gerard Piqué entre la gente del club nocturno, se dirigió al DJ para pedirle la canción Waka Waka, pero este se negó asegurando que no tenía permitido tocar cualquier tema de la cantante colombiana. Prohibieron poner Shakira, me dijo el DJ, no me dejan. Vaya mitote. Pues mira Gerard, la neta, mejor no salgas a la calle. Es como si quisieras que todo el mundo olvidara lo que le hiciste a nuestra querida Shaki. Bien merecido, Ganyan. Te dejo un beso, un cálido abrazo, no a ti Piqué, sino a nuestros fans. Y recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros videos. Nos vemos mañana en La Neta TV. Bye.